¡Hola! Bueno, pongo esta parte en el video porque me olvidé de aclarar una cosita. Tulio me dijo en un video que explique para qué en miércoles tengo ahí arriba a la derecha la cruz. Bueno, la cruz representa una cruz teutónica. Y como a mí, cuando jugué al juego Medieval Total War, me gustaron mucho los teutones. Y también en el Age of Empires 2. Decidí buscar información sobre ello, esto que lo otro. Y bueno, me gustó la cruz y la puse en todas partes. Así que eso es. Para vos, Tulio. Muy bien, gracias. Disfruten el video. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva misión de... Misionitos. Competición de cuerda. Los héroes luchan para devolver la reliquia de Osiris a su ciudad antes que Kemsitz alcance su base. Muy bien. Seguimos en Egipto. ¿Esta caja contiene un dios? Una reliquia de un dios, Osiris. Seth le tendió una trampa y logró asesinarle. Su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de Egipto. Kemsitz intentó destruir por completo esta reliquia. Si Osiris está muerto, ¿para qué sirve una parte de su cuerpo? No es fácil matar a un dios. Osiris está muerto, pero no del todo. Si logramos reunir todas las partes de su cuerpo, volverá a la vida. Sin embargo, si Kemsitz consigue destruir una sola parte de su cuerpo, todo estará perdido. Quieto ahí. Nos han tendido una emboscada. Lleva la reliquia de Osiris a la ciudad. Han tendido una emboscada a Arcanthos y sus hombres en el cañón. Debemos rescatarlos. El tiempo premia. Apresúrate a enviar un ejército al paso antes de que Kemsitz te escape con la reliquia de Osiris. La reliquia de Osiris ahora nos pertenece. ¡Están vidas! Oh, no. U.E. Error. Bueno, acá, rápido, para que no perdamos tiempo, invocamos el poder de la serpiente. ¡Era, rápido, rápido! Sí, acá, rápido. Para que no perdamos tiempo, invocamos el poder de la serpiente. ¡Era, rápido, rápido! y y ahora tenemos y 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 ah ah, se morir ah ah, se morir y Vedo Med región En Energía ERIFYER GEREG U E F SAIYU SAIYU U E E ERIFYER INTIU Tengan mucho cuidado Siempre hay que escoltarla porque acá nos aparecen unas ciervas nubes que nos cagan todos GEREG INTIU ERIFYER U E F INTIU ERIFYER ERIFYER U E E R IN WEDGE IN ERIFYER NO I TENTIU I OU I OU I OU I OU I OU I OU No, tú ven para aquí Vamos a atacar un poco Ah si, se lo sé Vamos Otro en el canzón Hola Lanzadorín, ¿qué hace acá en Egipto? No, ustedes nos pasaron de aquí Muy bien, hemos ganado prácticamente Oh si, muy fácil esta misión Muy bien, hasta la próxima